¿Tu vieja? Sí. Bueno Nico, primero si puedes presentate. Dale. Empecé como hobby en el año 2008, ya hace 12 años, a hacer cerveza en mi casa. Vivía solo todavía, en un departamento chiquito y con un par de ollas y un par de cositas a hacer cerveza y de ahí me enganché y nunca más dejé. Yo lo encaré directo dimensionándolo como una fábrica. Sin local a la calle para surtir a todo este boom de cervecerías que estaban naciendo en ese momento, en el año 2017, por todos lados. Así que lo que hicimos fue, el modelo de negocio fue analizar una fábrica con un volumen específico de producción mensual para surtir a esta nueva tendencia de bares. Y la idea era, nada, hay que poder vivir de esto. Así que teníamos que generar un volumen interesante y bueno la inversión fue para ese lado. Pika se dedicó esencialmente a hacer estilos de cervezas americanos, lo que se llaman. Y ahora sumamos una Irish Red Ale, que es una versión irlandesa. Pero básicamente son cinco estilos. Tenemos una Centennial Blonde, American Pale Ale, American Amber Ale, con la cual sacamos el primer premio de la Copa Argentina 2018, de su categoría. Y una Session IPA. Tenemos esos cinco estilos fijos y después siempre estamos haciendo cervezas con otras cervecerías o sacas estacionales y demás. Ahora, en este momento, vamos a lanzar una Neipa con la cervecería Cuatro Gatos, que es la que nos prestó la fábrica, digamos, para hacer toda la producción esa televisiva que hicimos y ¿cómo se llama? Y hoy por hoy la consiguen directo con nosotros. Hacemos delivery directo o el pick-up de la fábrica, estamos en Palermo. Y si no, en algunas tiendas también especializadas. La facultad te puede dar un pantallazo general, pero la práctica es lo que realmente te da tus capacidades y el aprendizaje. Si no lo llevas nunca a cabo, digamos, todo lo que lees en la facultad, el día que salí de la facultad ya se perdió. Así que laboralmente y sobre todo lo que me sirvió fue ante el cambio de carrera y tener que trabajar y estudiar a la vez. Creo que te favorece muchísimo en ejercer la práctica de lo que vas aprendiendo día a día o estudiando, ya sea en relación dependencia o el trabajo que tenga. No es que tenga a alguien que admire por cómo emprendió, sino va a sonar muy móvil. Pero, a ver, gran parte de por qué yo me pude lanzar y demás, es por el soporte de que el novio es mi mujer. Y que ella sin saberlo es muy emprendedora, pero trabaja en relación de dependencia. Pues la ves trabajar y hoy con toda esta situación que la veo trabajar todo el tiempo, que trabaja desde casa. Y se lo he dicho alguna vez, la quiero laburando en el pico el día de mañana, porque cómo actúa es básicamente la proactividad, cómo encara los temas, cómo se relaciona, todo. Para mí tiene todo para ser una gran emprendedora. Lo que no tiene capaz es ese perfil o ese sueño de generar algo por sí o por ella misma que yo tuve siempre. Siempre quise hacer algo, no sabía qué. Y cuando me crucé con esto, supe que era por acá. Pero, así como emprendedora conocida o no, que te pueda nombrar, no. Pero sí tengo... En ella tiene un perfil que admiro mucho y además que yo sinceramente pude emprenderlo gracias al soporte de ella y es el buffer que tengo en casa, que es muy necesario para emprender, sobre todo en este país, sabes, con esta economía.